hola chicos y chicas como también que estamos con un especial de 200 suscriptores y al fin llegamos a los 200 suscriptores chicos y también vamos a hacer un sorteo o sea de algunos juegos que tienen concepto contra cpu y lo voy a colocar en la descripción de cuál de todos ellos será el ganador para que hagamos un torneo y si vamos a volver a los torneos así que preparen sus motores y vamos a empezar a elegir sus votaciones igual no olviden que igual están mis redes sociales para que me sigan y darle su poderoso like para seguir trayendo estos torneos gameplays y más así que les dejamos con un pequeño gameplay de street fighter 5 que el versus que me la tasa va a atacar que más pero uno de mis personajes favoritos de la saga porque desde que jugaba street fighter en mi infancia no ese era un recuerdo hermoso y ese que y ese que igual claro me gustaba que ya le había río pero después de que llegaron las demás versiones me empezó a gustar a fumar y ese que coma también se convierte en uno de mis personajes favoritos y claro porque no solamente él también está el evil río también o ni no eso pareció como una bomba como para darle más cariño a los a los personajes que iban evolucionando durante la saga y entonces no igual se pasaron sí por la historia pero para sí verdad la street fighter no sé qué decir y eso muy bien al tener una buena infancia y lo mejor que ha pasado y gracias y gracias a esto a street fighter me compré el 5 el 4 o sea el súper y el ultra y bueno estas son las versiones que tengo de street fighter de pretension 2 solamente la del alfa y algunas versiones igual gracias por ver los chicos igual no olviden que igual se viene el directo de la nba loca 19 y para que lo puedan disfrutar así que pueden ser mucho los quiero un abrazo fuerte sayonara bye bye